Si acaso vas al lugar donde te ame Busca las palabras que en un árbol yo grabé Si acaso vas y si te acuerdas de mi Piensa que yo estoy ahí, que yo estoy junto de ti Te amo, te amo Y yo sé que tú también me estarás pensando así Si acaso vas y contemplas nuestros nombres Nunca olvides las promesas que hicimos con tanto amor Si acaso vas y si te acuerdas de mi Piensa que yo estoy ahí, que yo estoy junto de ti Te amo Te amo Te amo Y yo sé que tú también estarás pensando así Si acaso vas y contemplas nuestros nombres Nunca olvidé las promesas que hicimos con tanto amor Si acaso vas y si te acuerdas de mi Piensa que yo estoy ahí, que yo estoy junto de ti Te amo 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 Te amo